... Hace casi un año que conocíamos a distintas familias que venían de Rusia a la Argentina en búsqueda de un porvenir mejor, sobre todo para los hijos. Sí, absolutamente. Y ahí estuvo Gustavo ahora para ver cómo algunos de ellos están un año después. Un año después, sí. De esta ola migratoria que nos sorprendía a todos en ese entonces, una nota que hizo nuestro compañero Jason May, que tuvo repercusión internacional, que salió en la BBC, etc. Y un año después, bueno, volvimos a reencontrarnos con María, con Antón, su familia, y cómo están atravesando este año, que bueno, ya tienen un hijo argentino. Claro, claro. La historia base era las madres que venían a tener hijos acá. Acá que bueno, te da el acceso al DNI y al pasaporte argentino que te abre las puertas de Europa, ¿no? Muy codiciado. Sí, exacto. Y así que bueno, estuvimos con ellos. Y algo muy importante, Antón, que es bailarín de Ballroom, fíjense lo que son las vueltas de la vida. La compañera que encontró para bailar, para enseñar, para trabajar, es ucraniana. Ah, mira. Así que invito a ver esta noche. Bueno, parece fantasía. A ver. Lo vemos. Yo me llamo María, estoy actualmente en Moscú, y la verdad es que estoy organizando mi viaje, pues debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Yo y mi familia hemos decidido, pues, de momento, movernos hacia Argentina. ¡Hola, qué alegría! ¿Qué tal? ¡Es hermoso, Antón! Hola. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, esa es la cabeza. Esa burbujita negra que ven ahí es el estómago. Estamos ingresando al Hospital Fernández. Aquí vamos a reencontrarnos con María. ¿Se acuerdan de María? Ella es rusa, llegó embarazada a la Argentina hace un año, y aquí está dándole la mano a muchas otras chicas rusas, familias rusas que llegan a tener familia aquí en la Argentina. María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Trabajando te encuentro? Sí, un poco acá, con Ana se llama. Hola, Ana. Una chica rusa. Mucho gusto. Que vino. Ah, está embarazada. Está embarazada, sí. Mirá, ¿de cuánto tiempo tiene? Tiene 36 semanas. Ajá. Y, bueno, es su primer bebé. ¿Hace cuánto que llegó ella? ¿Cuándo te volviste? ¿Cuánto tiempo atrás? 17 días atrás. Hace 17 días que llegó. Ah, poquito, poquito. Mucho malo. Bueno, bienvenida. Al tener un bebé, obvio, puedes optar por tener el DNI, la residencia, y si te vas, incluso después, en otro momento, puedes retomar las gestiones y también quedarte ya en otro momento y legalizarte en otro momento. Justamente es un año que vos llegaste también. Sí, yo llegué igual. Me da mucha sensación verla embarazada porque entiendo, a pesar de que llegué en otras circunstancias, igual es un momento muy emocional para mí. Mi hijo Leo tiene 10 meses, por lo tanto, no me puedo involucrar a laburar plenamente. En este año tenemos recién nacido el bebé. Es argentino. Él es totalmente argentino, 100%. Mi esposo es músico y es profesor de danza. Yo soy profesor de ballroom y doy clases para argentinos y para todos. Junto con una chica ucraniana que tiene una escuela acá de ballroom hace tiempo, Yanina se llama. Yo soy Yanina Koretska, yo soy de Ucrania y vivo acá en Argentina hace 22 años, desde 2001. Famoso corralito, así que eso fue mi llegada. Hemos organizado nuestra vida ante nada. Ya tenemos una vivienda estable, alquilada por el largo tiempo. También tenemos un auto. Tenemos ya un círculo de amigos acá, tanto argentinos como también rusos. Y organizado todos los ámbitos de la vida. La comparación de tu vida anterior y a este año que estás acá, ¿qué ganaste? Algo que para mí es un principio básico y algo súper importante es la libertad y la sensación de libertad. Me gustan mucho a los argentinos. Son muy, muy amables. Muy amables. Me gustan mucho, me encantan. María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte. Qué bueno verte de nuevo. Permiso. ¿Una copa? Sí, ¿se puede? Permiso, ¿eh? ¿Este es un lugar típico de la comunidad rusa? Sí, este es un lugar que ya se ha hecho así hablar, ¿no? Que los dueños son rusos y es un lugar donde trabajan los rusos y hacen sus eventos. Como por ejemplo hoy, yo y mi familia hemos sido invitados a una boda, a un casamiento de dos chicas. Allá no podría ni pensar en que pudieran hacer público su relación, pública su relación. Entonces acá es algo que les hace llorar cada vez que, por ejemplo, al nene, que una de ellas tiene un hijo, le escriben, estimadas madres. ¿Podemos pasar? Sí, vamos, obvio, les invito. Esta es la novia, se llama Gusel. Gusel, mucho gusto, Gusel. Mucho gusto. ¿Cómo te va? Ah, bien, gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo que está acá? Un año. ¿Este casamiento tal vez no sería posible en Rusia? Sí, en Rusia no es posible. Por eso es muy especial para nosotros, para mí, para mi novia, porque en Rusia es no posible, nunca. Hace poquito tiempo que llegó casi todos los que están acá, ¿no? Ah, casi todos, casi todos, casi todos meten en Argentina. ¿Qué extrañas de Rusia? A mi madre, a mi padre, a mi hermana, a mis amigos. ¿Pensás que en un tiempo vas a volver a Rusia? No pensamos ahora sobre esto. Vivimos y vivimos. Vos no hablas español, ¿no? Sí. No, no, you don't. Argentinos hablan muy rápido, argentinos tienen otra pronunciación. Yo puedo decir que es muy hermosa. Hablan como G, Y con O como yo, Y con A como ya, pero mi profesora habla G, yo, ya. Y por eso tengo problemas, para entender. Y cuando vos llegaste a Argentina, recién salía campeón del mundo. Sí. ¿Cómo fue eso? Me encantó. Que fue un momento súper tenso, pensaba que iba a dar a luz, de verdad. Antes de tiempo. Muy contentos de poder, de que nos unimos a esa alegría. El presidente de Ucrania va a venir a la Argentina cuando asuma Javier Milei. Muy, muy bien. Sí, muy bien. Se genera esa distancia profunda entre estas naciones que somos ucranianos y los rusos. Entonces, cuando me llamó Antón, mejor dicho, me llamó María. Me preguntó por las clases y le empecé a hablar, porque ella habla perfecto castellano. Se escuchó como un acento. Yo digo, pero, ¿vos hablas ruso? Me dice, sí, hablo ruso. Yo digo, ah, bueno, son rusos. Yo digo, ah, no, 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 yo no trabajo con los rusos, tengo la distancia. Y me empezó a decir, no, por favor, que nos encontremos, que hablemos, porque estamos en contra del régimen de Rusia, estamos en contra de la guerra, queremos, vinimos acá justamente para expresar nuestra voluntad de vivir en paz y no en el camino que ofrece el dictador ruso, básicamente. Tenemos que hablar, porque es más a nivel humano que político. Argentina, para mí, es ya mi segunda patria. Cuando hablas de Argentina, te pasa lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Que se nos ilumina la cara. Sí, justo ahora que dices, yo me imaginé los árboles de Chacaranda, que están por todos lados, porque cuando llegamos el año pasado, ya habían terminado de florecer. Y este año, cuando yo vi toda esa ciudad, empecé a ver, a saber que hay tantos, que hay más de 12.000 árboles sembrados y que todos empezaron a florecer, para mí es algo guau, es el árbol de la fuerza. Nada más tienes mal ánimo, estás de mal humor o algo, los miras y es como, bueno, la vida no está tan mala, está todo bien. Qué hermosa historia, además, qué linda, los árboles de Chacaranda, por el Chacaranda, qué bueno. Y qué bien que ya han puesto como ratonada argentina, ella tenía una ratonada más española, él no hablaba nada español. Qué bien que está andando. No hablaba nada, absolutamente, muy bien. Porque la mamá de ella era cubana, ¿no es cierto? Claro, la abuela era cubana, sí. Bueno, bueno. Muy felices. Muy felices, trabajando los dos. Y nos sorprendía hace un año que habían llegado unos 4.000 rusos a la Argentina y de enero de 2022 a febrero de 2023, según la Dirección Nacional de Migraciones, se cuadruplicó la cosa. Más de 23.000 rusos llegaron, entre ellos muchas familias con mujeres embarazadas, que dieron a luz aquí en la Argentina. Que muchos de ellos trabajan en home office con compañías europeas, ¿no? Exactamente, sí. Tal cual, como lo dice Nelson. Bueno, es lindo ver también las historias que hemos contado en su momento, que generaron un impacto y que transcurre el tiempo, como ha sido casi todo este año, y los vemos instalados, felices, contentos y con ganas de seguir viviendo en la Argentina. Gracias, Gustavo. A ustedes. A ustedes.